A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L. Se puede disfrutar mucho. Eso te va de verdad. No puedes brillar si te sabes bailar. Bailar de verdad. Y-la, 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 y-la. Bueno que pasa es que me dijeron los que planearon globos que querían que se vieron los vlogs, y agradecemos a Ana, Marta, a Oralia y a Jaime, porque ellos nos ayudaron a soplar todos estos vlogs, a soplar, a Willy también, a Willy, que ahorita está aquí, todo va con todo, porque aquí está Willy, ¡ah, wow! Es un sorteo que está haciendo, que estoy haciendo desde Cierta Verón, desde Cierta Verón, desde Cierta Verón, en este lugar del mundo, a ayudarme, a ver, pues, te lo agradecemos a Dios. Mira quién está con nosotros, ¿Dónde está? Hola, ¿Dónde está? ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu mamá, Lilana? ¡Aquí me lo voy a hacer! ¡Por favor, sí! ¡Ya viniste preparado! ¡Y ahora sí! ¡Sí, mira! ¡Sí te encontró la ropa! ¡Vamos, mira! ¡Sí, nos acompañas bailando! ¡Sí, vamos a bailar cuando Dios te encontró! ¡Vamos a bailar cuando Dios te encontró! ¡Sí, vamos a bailar cuando Dios te encontró! ¡Sí, vamos todos a cantar cuando Dios te encontró! ¡Sí, vamos a presentar a todos los que están aquí! Y nuevamente agradecemos a todas las personas que están aquí, un poco así como que presentas, pero tenemos muchas ganas de divertirnos, ¿verdad? ¡Sí! ¡Eso que no! Cuando yo estoy contento, canto y bailo y no me detengo. Cuando yo estoy contento, cuando yo estoy contento, ya se bailo, ¡Tra la 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 la! ¡A ver qué fuerte es el palma! ¡Viva! Cuando yo estoy contento, corre el juego y me detengo Cuando yo estoy contento, corre el juego y no me detendré Cuando yo estoy contento, corre el juego y no me detendré Cuando yo estoy contento, el juego y no me detendré Cuando yo estoy contento, corre el juego y no me detendré ¡Bravo! ¡Ahí está Güeles! ¡Ahí está Güeles! ¡Ahí está Güeles! ¡Un saludazo a Güeles! ¡El querido desde muy lejos! ¡Más saludos! ¡Más saludos! A ver, porque no la había dado y les quiero dar sus saludos para Nelson, Raimundo, Pancho, Aida y Daniel de parte de... ¡El Xiomara! ¡El Xiomara! ¡El Xiomara! ¡El Xiomara! ¡Ella también es una colaboradora de nosotros, y que se la agradecemos mucho! ¡Y también, Ana! ¡Usted nos le agradecemos con mi thena! ¡Muchíssimo, Ana! ¡Se la agradecemos! ¡Se ganamos mucho, ya sabes, primero los saludos entonces! Ya me dijeron a mí. ¡Felicitan a los juguetes de Christel! ¡Win! ¿Cómo? Aquí dice, Win! ¡De country! ¡Gracias! ¡Ay, para el niño que nos viene a felicitar rápidamente! ¡Nuestros compañeros también de programa Los Recuerdos! ¡Gracias! 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 ¡Lo vienen a hacer un reportante! A ver... ¡Ah, bueno! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡A la productora también de reporteros! ¡Muy amable! ¡Marcita! 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 ¡Nos saluden a todos como quieran! ¡Ya no quieren entrevistarlos! ¡No quieren trabajar! ¡No! ¡No quieren trabajar ahora! ¡No trabaja! ¡Muchísimas gracias! ¡No trabaja! ¡Ah! ¡También está aquí con nosotros! ¿Cómo? ¡Un compadre de nosotros! ¡Don Gregorio Bernal! ¡Bravo! ¡A la universidad! ¡A la universidad! ¡¿A la universidad! ¡¿A la universidad?! ¡¿Pero cómo? ¡Sí, la universidad! ¡Lo voy a cruzar! ¡Esta universidad! ¡¿A la universidad! Perdón... Dice que ya supe que... A ver, ¿está viendo usted luego? ¡Ah! ¡Gracias! El diablo lo que dijo, que mejor. No tiene que comentar. A ver, para que todos ustedes, todos... Oye, Tauro, una niña de China, pero primero... Ah, ¿sí? Para Marta, ustedes los que están llevando, saludos a mi mamá, mi abuelito, mi abuelito... ¡Este! 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 Ellos son del jardín de niños Juana de Aspache. Juana de Aspache. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Cuál es qué? Es un jardín de niños, y van a bailar con nosotros una canción bien movida. ¿Sí? ¡Sí! La música, una, dos, tres...